La Comisión Federal de Electricidad informa a todos los usuarios de energía eléctrica que ya puede realizar el pago de su recibo de energía con los comisionistas de esta población o en el temático de la agencia Cimarland. Evite el corte de su servicio y pague a tiempo. Atentamente, Comisión Federal de Electricidad.